Hola, sean bienvenidos aquí a mi canal. Hoy traje mi serum de vitamina C. Es un serum de Bavaria y la vitamina C yo empecé a aplicarla luego de ver sus beneficios que es antioxidante que te ayuda a proteger tu piel de los radicales libres. Y bueno, me compré esta acá de Bavaria. Bueno, chicos, este serum me ha costado entre 25 a 30 soles más o menos. Y nada, voy a abrir y voy a poner un poquito en mi rostro para que vean más o menos. Bueno, ya está acabando, pues, ¿no? Miren. Y como bien, no son gruesitas, son más como líquidas y tienen un olorcito cítrico muy rico. Bueno, la vitamina C es perfecta para que apliques en la mañana. O sea, ahorita mismo yo me lavé el rostro con un jabón de glicerina. Entonces, mi rostro está súper limpio y le estoy aplicando primero la vitamina C. ¿Por qué? Porque durante días es donde más nos exponemos al sol y nos exponemos a luces también porque eso protege contra las luces de pantalla. También es muy bueno. Bueno, para no hablar de tonterías, yo también separé aquí por escrito algunos beneficios que quizás me olvide o quizás no sepa expresarme muy bien. Entonces, el primero es que deja tu piel más iluminada y eso lo he dicho y es cierto, deja mi piel muchísimo más iluminada. Potencializa la fotoprotección que es como dije, ayuda a naturalizar los radicales libres y también tiene otro excelente beneficio que potencializa el uso del protecto solar. O sea, bueno, aunque pase el serum, tengo que echarme el protecto solar. Ahorita lo voy a hacerlo. Bueno, previne las arrugas y las líneas de expresión. Eso es cierto. Yo tenía como unas líneas por acá, sí, y siento que desde que empecé a utilizar que se me han bajado muchísimo. Retarda la flasticidez de la piel. Minimiza las manchas. Uniformiza el tono de la piel. Bueno, eso de las manchas también yo sentí con el serum de retinol, que es de la misma marca, que todo mes yo tengo algún tipo de acne hormonal. Con la regla y todo más. Y siempre que me echo este retinol se me baja y se me sana muchísimo más rápido. Luego de la vitamina C yo me aplico el hidratante y ahora por último me voy a aplicar el protecto solar. O sea, es de una skin care súper básica, pero que yo veo muy buenos resultados y me encanta y por eso la estoy recomendando aquí. Bueno, ya apliqué y miren, deja la piel bien brillosita y nada, se está secando y luego de secar yo aplico una crema también que les voy a enseñar. Bueno, ya seco mi rostro y yo aplico esta crema aquí que yo también la amo, que es de colágeno y elastina. Me encanta y creo que hace súper match con este producto porque mi piel queda bien bonita. Yo voy a aplicar aquí, no, mi rostro y hago como movimientos para encima, sí. Bueno, ya eché mi crema y en otros videos también ya explico la importancia de la crema hidratante, del producto solar y todo más. Y nada, ahora que ya terminé, voy a aplicar también mi proteto solar, que es muy importante, nada, vale que apliques otras cosas y al final no apliques tu proteto solar. Entonces vamos a repasar la orden, que la primera, lo que hago es lavo mis manos, luego lavo mi rostro con un jabón de glicerina. El jabón de glicerina es muy bueno para pieles grasas o mixtas, en mi caso yo tengo piel mixta. El jabón de glicerina es el jabón neutro, que sería el correcto, que lavemos nuestro rostro con el jabón neutro. Bueno, aquí voy al último paso, que es el tetocito solar. Justo me voy a salir ahorita. Y si pasas este, tienes que pasar el tetocito solar, sí o sí, a diario. O sea, sí o sí, a diario, es algo que digo que tú tienes que esforzarse para hacer, porque yo tampoco es que haga todos los días, porque me da pereza y además no me gusta mucho el producto solar. Pero es algo recomendable que todas nosotras, nosotros, todos nosotros seres humanos debemos hacer. Y nada, sí, súper lo recomiendo, me gustan, me gustan los resultados, porque estoy usando a varios días. Tiene un precio accesible, lo puedes encontrar en mercados, en farmacias. Deja tu piel bien luminosa, te ayuda con las líneas de fracciones, con las arrugas, con el... ¿Cuándo se llama? Este... Te ayuda a protegerte de los radicales libres, así que tiene un montón de beneficios. Y nada, me encanta, vale la pena que todos los días de la mañana te eches un cerro de vitamina C. No necesitas ser esta marca, también puede ser una marca que te guste o te sientas a gusto ahí. Y nada chicos, espero que les haya gustado este video y por favor suscríbase en el canal, dejen su like. Y también estoy en mi Instagram, voy a apoyarme ahí, así que un beso y hasta el próximo video.